Siempre que mi frisa huele a tu camisa Voy con la mente daña a poseerte No será deprisa debajo de la frisa En tu cuerpo aterrizaré Siempre que mi frisa huele a tu camisa Voy con la mente daña a poseerte No será deprisa debajo de la frisa En tu cuerpo aterrizaré Me encanta sentir cuando te tiemblan las piernas Cuando maruñas la espalda y yo dándote sin pena Empezamos en la cama y le dio con chingala afuera Terminamos el polvo, búscate algo en la nevera Tengo monchi, la neguita chonchi La pussy huele a cherry, enrolamos en dochi La amarro en aceite y siempre quiere que la afeite Me coge la libra, es creepy, enrola quince o veinte Lo prendemos, lo hacemos Pa'l de peico, los dos nos metemos Sanga to'a la noche, nos comemos Estamos casados y no lo sabemos Ella sube y baja, sube y baja Ella misma se lo encaja Ese booty viene en caja, a nombre tuyo me hago pa' Tengo una suave, que esta canción es pa' chingarla Pa' escucharla y pa' fumarla Pa' cogerla y toda sudarla Siempre que me frisa, duele a tu camisa Voy con la mente daña a poseerte No será deprisa, debajo de la frisa En tu cuerpo aterrizare Siempre que me frisa, duele a tu camisa Voy con la mente daña a poseerte No será deprisa, debajo de la frisa En tu cuerpo aterrizare Chalco, what up, yeah Dímelo mami Seis prendiéndome a film De puta Este es cuatro de lo que tienen que hacer A la mía de hoyo a hoyo Gracias por ver el video